En este video te voy a enseñar cómo poner imágenes en TikTok. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado TikTok yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando TikTok. Luego de que lo hagas, abrimos la aplicación. Ahora nos dirigiremos al más que se encuentra abajo de todo. Presionamos allí. Aquí, si queremos agregar alguna foto o imagen que tengamos en nuestra galería, podremos presionar abajo de todo a la derecha en este cuadro. Se abrirá nuestra galería y aquí podremos seleccionar arriba de todo la opción Fotos, seleccionar las fotos que queramos agregar, podremos seleccionar varias presionando en este círculo que aparece arriba a la derecha de cada foto y luego ponemos Siguiente. Y así se agregarán. También podremos agregarles imágenes de stickers presionando aquí en este botón de sticker a la derecha, justo abajo de las letras. Y aquí elegimos cualquiera de los stickers que encontremos. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.